¿Qué fue ese rido? ¿De dónde viene? ¿Hola? ¿Alguien está en mi casa? ¿Quién está en mi casa? Levanten las manos ¿Quién es el que está? ¿Quién está aquí? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué haces tú allí, Masi? Me acabas de dar un infarto ¡Has sido troleada por Masi! ¡Y ahora me voy para mi casa! ¡Adiós, Mora! Pero, pero, ¿qué? ¿Pero este muchacho qué hace con su vida, chicos? Estaba yo durmiendo y está acá escondido Me asustó y encima se va Y se tira por mi balcón Pero... ¡Ay, no, no, no! ¿Y eso saben qué? Esto tiene que parar Voy a por Mago Y se preguntan, ¿por qué voy a por Mago? Porque Mago me va a ayudar a hacerle un troleo a... Bueno, un troleo a Masi No, a asustarlo a Masi Porque esto tiene que parar Ya miren, de hecho, ¿a qué tan rápido se fue Masi? De mi casa, ni siquiera sé a dónde se fue Mira, por ahí está la casa de Mago Por favor, dime que Mago está aquí Porque eso tiene que parar ¡Mago! ¡Mago! ¡Mora! ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¡Está enfadada un poco, eh? ¡Mago! ¡Mago! ¡Ya, ya! ¡Mago, ya! ¡Perdón! Es que... Me, 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 me... ¿Qué te pasa, Mora? Te veo... Te veo enfadada, pero... Mira, antes que nada Mira por allá, Mago ¡Un reto de likes! Así que no se olviden, chicos De dejar tu like y suscribirse Para más videos como estos Para que tengan un corazoncito en los comentarios Lo único que tienen que poner es... ¡Asustado! Así que... Ya pusiste asustado En los comentarios Ya, ya Ya lo pusiste, Mago Para darte un coñecito Ya lo pusiste Pero... Sí, lo puse, lo puse Ya puse el comentario Y la gente lo habrá reventado a likes también Pero, ¿qué te pasa, Mora? Estoy muy enojada, Mago Bueno, enojada, molesta Y así, ¿por qué? Porque Magi me vino a hacer otro trole... Pero, ven, pasa, Mora Pasa, pasa No te quedes ahí de pie, muchacha Sienta la silla Venga, cuéntame, cuéntame Bueno, me siento acá Bueno, vale Te comento Magi otra vez me hizo otro de esos troleos Porque está aburrido Y adivina, ¿qué me hizo? Yo estaba durmiendo tranquila Porque es temprano, de hecho ¿Por qué te levantas temprano? Espera un segundo, Mora Que esto pinta largo Dame un segundo Que me tengo que preparar Un momentito A mí también Traeme un cafecito Vale, ya está ¿Quieres un poquito tú también? Toma, un cafecito para ti también Toma, Mora Un poquito, un poquito Pum, para ti Venga, a la experiencia Venga, cuéntame ahora, Mora Te escucho con todos los ojos abiertos Venga, dímelo Ay, miren, escúchame Es que Magi otra vez Yo estaba durmiendo Y salió del ropero Ajá ¿Salió del ropero? Magi salió del armario Salió del, ajá Y hizo Y yo Vale, vale, vale Pensaba que era otra cosa Vale, te asustó Masi O sea, estaba en tu casa Y te hizo un susto Te hizo Salió Salió del closet Como tú Como Yo todavía no Mora, escúchame una cosa Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ha venido a verme? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu urgencia? Pues Yo sé Que tú eres muy ingenioso Para hacer bromas Y Necesito de tu ayuda Porque necesito asustar a Masi Necesito devolvérsela Entonces necesito O sea Que me Decía asustar a Masi ¿Quieres que le hagamos una broma a Masi? Vale, a ver Este ha asustado a ti, ¿no? Te ha pegado un susto de muerte Exactamente Sí, sí Vale, escúchame una cosa Mira, vamos a ir primero A hablar con él En plan Pues Para que no se lo espere, ¿sabes? Vamos a asustarlo Pero Primero hablamos con él Y cuando menos se lo espere Le pegamos un susto Ok, ok Entonces hablamos con él Y cuando menos se lo espere Y tú y yo gritamos Y decimos Sí, sí, pero escúchame Tenemos que hablar Tenemos que hablar Un buen rato, ¿vale? Tú déjame a mí Tú habla con él Lo distraes Ay, por la espalda Te dejo el tío el honor Tienes que asustarlo tú, ¿vale? Yo lo distraigo Vas a su nevera a comer algo Y luego cuando vuelvas Lo asustas Ok, listo, perfecto Pero lo entretienes, ¿sabes? Porque yo voy a caer por su espalda Y le voy a decir ¡Buu! Sí, sí, tranquila, tranquila Lo entretengo, lo entretengo Yo soy experto en entretener a la gente Además, con esto voy enchufadísimo Con la experiencia voy a tope Mola, ya verás Sí, ya me di cuenta con tus ojos Eh... ¡Masi! Tindón, tindón, tindón Ah, no, que Masi está en la piscina De verdad Masi, ¿qué pasa? Escúchame, escúchame Espera, espera, espera Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame una cosa Voy, voy, voy un momento adentro Y yo, pero, pero, ¿qué me dejas aquí afuera? Pero, pero, mago Pero, hombre ¿Qué pasó? Vale, ya está hoy Es que quería mirar una cosa Escúchame, mola Una cosa, mira ¿Qué? Vamos a asustarlo, ¿vale? ¿Y cómo nos asustamos? Tal cual Pues está cerca Si la hace ¡Va! Y entonces se asusta Y entonces nos acercamos Y así de la nada Y le hacemos ¡Así! Ya está Y entonces le dices ¡Ja, ja, Masi! ¡Te trolleé! ¡Ah, ja, ja! Y entonces te vas corriendo Ok, ok Acepto la misión Va A la cuenta de tres, ¿ok? Vale, pero yo, yo Yo te miro Yo te miro Hazlo tú Hazlo tú A la cuenta de tres Tres Dos Uno ¡Boom! ¡Así! ¡Batame! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ja, ja, 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 ja Aquí te asustaste Aquí te diste el susto más grande De tu vida Usted estaba aquí Tranquilito, relajado Sí, sí, se ha asustado Masi, escúchame una cosa Eh... Te he venido por hambre ¿Y eso es un susto? La verdad es que ha sido un poco lamentable Porque no me ha asustado casi nada, chaval Pero... Pero si te quitaste Además, os digo yo Nunca me suelo asustar Yo estoy preparado siempre para el trolleo, chicos Eso es verdad, Mora, ¿eh? Oye, 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 Mago Oye, Mago, Mago, Mago Escuchemos una cosa No ha funcionado, no ha funcionado No me ha quitado las ganas de hacer ese trolleo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Escúchame, mira ¿Qué? Sí ha funcionado Pero no como nos habría gustado O sea, queremos que... Queremos... Voy a hablar un poquito más flojo Que no nos escuche Queremos que... Se va a bajar el sol No, 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 para escuchar Se va a bajar un vídeo Se va a bajar un vídeo Déjalo, escúchame ¿Qué, qué, qué, qué? No, o sea, se ha asustado Pero se ha asustado muy poquito Entonces, lo que te aconsejo ahora mismo Es que le peguemos un susto de muerte O sea, yo creo que lo que podemos hacer Es... Ahora que está grabando el vídeo Podemos ir así de estranjes un poco Nos agachamos así de tumbados O sea, agachados, tumbados No sé Yo tengo unas llaves de su casa Vamos a asustarlo Que seguro que... Mientras está grabando un vídeo Él está como muy concentrado, ¿sabes? Dentro Entonces, seguro que se asusta ¿Tú crees? Y ahí sí se va a asustar Y ya por fin me voy a vengar De todo lo que me ha hecho, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Vente, vente, vamos Que se ha dejado la puerta medio abierta Aquí, no te preocupes No hagas mucho ruido, Mora No hagas mucho ruido Vóralo, ya Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Escúchalo, escúchalo Vale, escúchame una cosa Vamos 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 para abajo Vale, por aquí no puedo Me encanta ver estos vídeos, de verdad Agáchate, agáchate, agáchate Mira, mira, escúchame Es que estos vídeos son buenísimos No, no Ah, así Es que lo podía Vamos ¿Aquí? ¿Te puedes agachar conmigo? Sí, yo estoy Vale, perfecto Escúchame, mira Voy a abrir la puerta Y no nos va a escuchar No nos va a ver Y entonces Nos vamos a meter No nos va a ver Y vamos a salir debajo del suscriptor Y lo vamos a asustar Venga Venga, vente, vente Síguete, síguete, síguete Síguete, síguete Síguete, síguete Qué buenísimo este vídeo, de verdad Ahora es momento Cuando tú quieras Te asustas Asústalo, cuando quieras Pégale un susto bien fuerte Bien fuerte, Mora ¿Qué? ¿Qué? Mago, 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 mago Se ha desmayado Se está fingiendo, ¿no? No, 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 mago ¿Masi, despierta, muchacho? ¿Qué? ¿Mago? ¿Pero se ha desmayado? ¿Mago? ¿Se ha desmayado? ¿Masi se ha desmayado? No, 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 mago, mago ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se desmayó y se murió No quedamos y más No, mago Escúchame, no, no No se ha muerto, no se ha muerto A ver, dame un segundo Dame un segundo Mago, dale respiración boca a boca Calla, 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 calla Todavía tiene pulso, ¿eh? O sea, yo creo que se ha desmayado solo, Mora Tengo una idea Vamos a ir al hospital A por una ambulancia, Mora Vamos a por una ambulancia, corre Mago, Mago, y si le haces una respiración boca a boca No, no, cállate, dásela tú No, yo no Yo no, yo no Vamos, vamos al hospital No, 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 se nos salió de control Escúchame, Mora ¿Qué? Te han pasado mil pueblos, eh Con el susto ese que le has dado Pero yo solamente dije Buuuh No pensé que se iba asustando, de verdad Él dijo que nunca se asusta, Mago La verdad es que ha sido culpa un poco mía Porque el susto ese era demasiado fuerte O sea, imagínate que estás grabando un vídeo Y de repente Te sale algo De debajo de la mesa Tú te piensas que estás solo en tu casa Que has cerrado todas las puertas Todas las ventanas Y te pegan un susto Pues yo también me moriría Mira que hay una ambulancia Vamos, Mago Súbete, súbete Vamos, vamos a ponerlo De que sea demasiado Mago, siempre te cuesta mucho subir Es que No, no, no Ya está, ya está Es que estaba mentalizándome Porque Dame un segundo Es que me saqué el carnet Que por cierto No te da un paseo O sea, el otro día Me regaló un coche Y me enseñó a conducir O sea, que no sé Si esto va a acabar bien, eh Uy Pero bueno, yo Bueno, estamos yendo bien por el camino Vamos, rápidote Que Mago Mago sea demasiado tarde Y Mago se nos vaya Pero, ¡FRENA, Mago! Escúchame ¡No! ¡FRENA, Mago! ¡Ay, chicos! Mago se ha desmayado Y tenemos que viajarlo al hospital ¿Y ahora qué haremos? ¡FRENA, Mago!